¿Aprichak está bien? Ella no está herida, ¿verdad? ¿Ajota? Ella está bien. Está bien, solo... un poco diferente ahorita. Llevaba sus calcetines encantados de la gran pelea de almohadas al trabajar y de alguna manera liberó la magia. Creo que ella vio el poder de una licorne y accidentalmente se lanzó un hechizo errante sobre sí misma. Probablemente podría arreglarlo, pero el único problema es que ella lo lanzó con un poder a licornio. Solamente ella como licornio puede deshacerlo, o algo así. Por ahora, solo tendrá que mantenerse firme. Sin embargo, ella está de buen humor. Quiero decir, podría haber sido Rainbow Dash. Así que Applejack, ¿qué piensa tu familia acerca de tu reciente... cambio? ¿Cuál fue la primera reacción de Appleblum ante su realmente gran gran hermana? Nah. Big Mac y Granny Smith son enormemente comprensivos. Appleblum aún está asustada. Aunque... Ella entenderá. Con el tiempo, solo debo darle su espacio. Así que... ¿Cuántas manzanas necesitas comer ahora, Jota? ¿Cuánto necesitas comer una gran poni manzana para sobrevivir? Actualmente como un montón de paja. Treinta fardos diarios usualmente. No es lo más sabroso, pero es barato y me llena bastante. Y aquí el buen retoño. Es uno de esos extraños árboles que de vez en cuando alcanzan a botar una canasta llena de... ¡Miren esto! ¡Quita esa sonrisa de tu enorme rostro! ¡Eso no fue gracioso! ¡Y esa es mi almohada favorita! ¿Y qué te dije yo sobre no dormir en mis árboles, dulzura? ¡Aún queda la mitad! ¿La quieres? ¿Qué opina Winona sobre la gran manzana? ¡Ah! Pues calculo que es algo normal para mi Winona. ¿No es adorable? ¡Sí, sí lo eres! ¿Te arrepientes de haber participado en la pelea de almohadas? ¡Ay! Llevé algo de onda a Canterlot. Volverme gigante fue poco precio a pagar por darles una paliza a las princesas con un montón de almohadas. ¿Cómo fue que obtuviste ese sombrero en tu especial talla actual? ¿Te lo hizo Rarity? Ese es tu viejo sombrero, Rarity te hizo uno nuevo. ¿No es genial? Tan pronto como Rarity dejó de gritar, ella lo arregló para mí. ¡Se lo dije! ¡Ella ha sido horriblemente agradable últimamente! ¿Has pensado en pedirle en broma a Rarity que te haga un atuendo? En efecto, ciertamente ella no tendrá ningún problema para ser notada. No son necesarios los colores brillantes. ¿La tela durará? Las costuras deben ser hechas con el hilo más grueso que puede encontrar después de todo. Y tampoco necesita ser quitado con facilidad, ya que según el informe de Twilight sobre el metabolismo de un helicornio, todo lo que coma Applejack será quemado. Quizás todo el conjunto puede ser de temática marítima. Me está gustando la idea. Gracias, cariño. Es una maravillosa sugerencia. ¿Y qué piensa Appleblum de todo esto? Así que eso fue lo que pasó. No voy a mentirte, eso suena realmente cool. ¿Podemos ver? No creo que sea una buena idea. Pensándolo, ella es peligrosa. Un paso en falso y podría aplastar cualquier cosa. Esa es la razón por la que Twilight no quiere que camine por el pueblo. Bueno, ella debe extrañarte aún así. Ya estamos hablando de Applejack. Después de Fluttershy, ella es la poni más cuidadosa para evitar que eso suceda. Allí hay como mil sujetos y una cabra haciéndole compañía. Supongo que confían en ella. ¿Cómo tomó esto Fluttershy? Fue un poco tenebroso al principio, pero sigue siendo Applejack. Es como un tierno osito peludo. ¿No es así? ¿Cuándo será su próxima pelea de almohadas? ¿Creen que ahora tienen más posibilidades de ganar? ¿Quizás Discord esté dispuesto a dar una mano, garra o pata? ¿O incluso su magia no es suficiente? ¿La broma venenosa no tendría los mismos resultados cada vez que un pony es expuesto a él? Si tan solo con una dosis de ello convirtiera a Jota en Applemini, con su tamaño actual debería acercarse a su tamaño normal, ¿cierto? Toda la composición mágica de Applejack fue quitada. Incluso Discord no sabe qué hacer con ella. A pesar de que él no puede detener la abertura de la... Gran manzana, en un futuro estaremos realmente atascados. Twinkie tiene una buena idea. La broma tuvo el mismo efecto antes en A.Jota. Como Fluttershy cuando cantó para los ponitonos. Desafortunadamente para la broma, Applejack es otra pony. Aparentemente creyó que sería una gran broma si ella fuese más grande que Ponyville esta vez. Fue bueno haber hecho ese experimento en lo profundo de Everfree. ¿Qué pasaría si A.Jota de alguna forma activara los calcetines de nuevo? ¿Se encogería? ¿O sería más grande aún? Podrías acercarte con lo que ella podría haber estado pensando. Sin embargo, esto podría ser un gran avance. ¡Ey, A.Jota! Buenas, Twilight. ¿En qué pensabas para crecer de esa manera? Piénsalo bien, esto podría ser una llave. Ah, ah... Manzanas. ¿Has estado en la ciudad recientemente? ¿Cómo has luchado contra los villanos con tu cambio? Por supuesto que sí. Yo sé que andas por allí, Rainbow. Despiértate. Tenemos problemas en el centro. Esto será genial. Después de que salve a todos los ponis se darán cuenta de que no soy tan peligrosa. Como no cabes en el retrete, ¿cómo es que... ya sabes? ¿Qué curioso es que son todos ustedes? Te haré saber que mi vientre consume todo lo que como. Eso significa que siempre tengo hambre. Eso es todo. ¿Qué es lo que haces luego de trabajar todo el día? ¿Puedes moverte libremente? ¿No eres demasiado grande para buscar la casa de Rainbow Dash? ¡Ey, Rainbow! ¡Rainbow Dash! ¡Despierta! Hoy quedé atascada en pozos, caminando sobre cosas, todo tipo de líos. ¡Es un caos, terror en las calles! ¡Será mejor que me detengas! ¡No, vete! Eres como Johnny Afro, Steal y Pony Boonjan, todo en uno. ¡Oh, gracias, Taroncito! ¿Cosechar ahora es más fácil o difícil? Hasta ahora, bastante bueno, Taroncito. No pude arreglar bien las ruedas del carro o trabajar en el gallinero. Pero, ¡ey! Tengo cuatro patas para arar. Hablando de gallinas, creo que cualquier lobo del bosque se llevará una gran sorpresa la próxima vez que trate de llevarse a una. Bueno, Ajota, mira el lado positivo. Envestir árboles será mucho más fácil. Aunque probablemente debas comer un número totalmente mayor de esas manzanas. Mucho más fácil, creo. Solo observen. Alrededor de un segundo y medio después... ¡Lucy! ¿Y cómo tus clientes reaccionan a tu nuevo tamaño? Si tuviera que reunirme con los clientes, creo que estarían muy presionados como para rechazar las ventas ahora. La alcaldesa vio por sí misma lo que estábamos pasando y pagó una visita a la granja. Lo tomó bien y me aconsejó de que no me acercara a la ciudad por ahora. Tartaros, después de esa pesadilla que aterradicé y destruí parte de Ponyville, planeaba hacerlo de todos modos. Aún soy un secreto, pero todos los ponies empiezan a preocuparse por los pequeños terremotos. Ella y Twilight no saben cómo presentarme ante todos los ponies. Sin embargo, espero que piensen en algo pronto. Solo me queda mucho trabajo en el fondo del huerto. ¿Qué es lo que más extrañas de ser una manzana de tamaño regular? Ah, solía ser capaz de entrar en la granja. Pero parece que eres más grande ahora. ¿En dónde duermes? ¡Obsérvate, Roncito! ¡Puedo encajar bien! Solo déjame... ¡Oh, vamos! ¡Hey, Applejack! ¿Estás bien? Yo... extraño mi cama. ¡No, vamos! ¡Suscríbete yấn dollars! ¡Suscríbete yấn Richtung! ¡Suscríbete yấn irmén! ¡Suscríbete yấn conventionalizanimémonos! ¡Suscríbete yấn подписいます! ¡Suscríbete yấn JC- Boost. ¡Exemplete yấn zwró nosso ánimo! ¡Suscríbete yấn! ¡Suscríbete yấn link workforce teñeén! ¡Suscríbete yấn términos! ¡Suscríbete y nuance económico! Gracias por ver el video.